Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiland Kids. Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un bonito cuento acerca de un osito y sus aventuras. Acompáñenme a disfrutarlo. El libro se llama La amiga de Osito, escrita por Elise Holmland-Minarik e ilustrada por Maurice Sendak. Osito y Emilia. Osito estaba subido en lo alto de un gran árbol. Miró a su alrededor y vio el amplio mundo. Vio las verdes colinas, vio los ríos y allá lo lejos, muy lejos, vio el mar azul. Vio las copas de los árboles, vio su propia casa, vio a mamá osa. Pudo oír el rumor del viento, pudo sentir el roce del viento en su piel, en sus ojos y en su negra naricilla. Cerró los ojos y dejó que el viento le acariciase. Abrió los ojos y vio dos ardillitas. Juega con nosotras, le pidieron. No puedo, dijo Osito. Tengo que irme a casa a comer. Empezó a bajarse y vio cuatro pajarillos. Míranos, le dijeron. Podemos volar. También yo puedo, dijo Osito, pero yo solo sé volar hacia abajo y hacia los lados. Bajó un poco más y vio un gusanillo verde. Hola, dijo el gusanillo verde. Quédate y habla conmigo. No puedo, dijo Osito. Tengo que irme a casa a comer. Bajó hasta el suelo y se encontró con una niña. Creo que me he perdido, dijo la niña. ¿Podías ver el río desde lo alto del árbol? Sí, lo veía muy bien, dijo Osito. ¿Vives allí? Sí, dijo la niña. Me llamo Emilia y esta es mi muñeca Lucy. Yo soy Osito y te puedo acompañar hasta el río. ¿Qué llevas en esa cesta? Galletas, dijo Emilia. ¿Quieres probarlas? Sí, gracias. Me encantan las galletas. A mí también, dijo Emilia. Echaron a andar juntos, comiendo galletas y charlando. Pronto llegaron al río. Ya veo nuestra tienda, dijo Emilia, y a mi madre y a mi padre. Y yo oigo a mi mamá, que me está llamando, dijo Osito. Tengo que irme a casa a comer. Adiós, Emilia. Adiós, Osito. Vuelve otro día a jugar conmigo. Volveré, prometió Osito. Osito se fue a casa dando brincos. Abrazó a mamá Osa y le dijo, ¿sabes lo que acabo de hacer? ¿Qué es lo que acabas de hacer, Osito? He trepado hasta lo alto de un árbol y he visto el ancho mundo. Al empezar a bajarme, he visto dos ardillas, cuatro pajaritos y un gosanillo verde. Me he bajado hasta el suelo y ¿qué crees que he encontrado? ¿Qué te has encontrado? Pues me he encontrado una niña que se llama Emilia. Me ha dicho que se había perdido, así que le he acompañado a que se encontrara con sus padres. Y ahora tengo una amiga nueva. ¿Sabes quién es? ¿Una de las ardillas? Preguntó mamá Osa. Osito se echó a reír. No, dijo. Es Emilia. Emilia y yo somos amigos. Pato, niñera. Búho daba una fiesta. Osito, Emilia y Lucy iban camino de casa de búho. Pasaron junto a la laguna en la que vivía Pato. Y allí estaba Pato, haciendo de niñera. Osito se detuvo a mirar a los patitos. Preguntó. ¿Volverá pronto mamá Pato? Sí, creo que sí, dijo Pato. Esperadme y me iré con vosotros a la fiesta, en cuanto ella llegue. Emilia dejó a Lucy en el suelo y dijo. Me encantan los patitos. Me gustaría poder tener uno en la mano. Llámalos, dijo Osito. Pato echó a correr asustado. Creo que se me ha perdido uno. Osito y Emilia empezaron a buscarlo. Osito miró por entre los altos juncos y se dijo. Si yo fuera un patito, seguro que me habría gustado nadar allí en el bosque. Buscó entre los altos juncos y allí estaba nadando el patito, muy contento. Hola, pequeño, te encontré, dijo Osito. Guac, hizo el patito y nadó para unirse a los otros. Y justo a tiempo, porque su mamá llegó en aquel momento. ¡Viva! exclamó Pato. Ya estoy libre y me puedo ir con vosotros a la fiesta. Se fueron saltando y brincando. Emilia dijo. Me han gustado mucho los patitos. A mí también, dijo Osito. Y sabes, los buitos también son muy graciosos. Emilia sonrió. Me gustan todos los animalillos pequeños. A mí también, dijo Osito. La fiesta en casa de búho. Osito, Emilia, Lucy, Gato, Pato y Gallina se reunieron en la fiesta de búho. Gato miró a Lucy y preguntó. ¿Quién es esa? Es Lucy, dijo Osito. La muñeca de Emilia. Sí, dijo Emilia. Es mi muñeca. Y me dice cosas. Y ahora quiere decirme algo. ¿Qué? dijo el gato. Yo no oigo nada. Emilia puso su cabeza junto a la boca de Lucy. ¿Qué le está diciendo? Preguntó Gallina. Sí, dínoslo, dijo Pato. Me está diciendo, explicó Emilia, que quiere sentarse aquí arriba. Y Emilia sentó a Lucy entre las ramas de un arbolito. ¿Veis? dijo Osito. Emilia sabe lo que quiere Lucy. Venga, vamos a comer, dijo Gato. Búho salió de casa y dijo, aquí tenéis los gorros de la fiesta, que cada uno se ponga el suyo. Se lo pusieron y estaban tan graciosos que se rieron mucho al mirarse unos a otros. Luego se sentaron a comer. Mirad a Lucy, gritó Pato. Se está cayendo. Todos miraron y vieron como Lucy caía desde el arbolito. Ay, ay, exclamó Emilia. Lucy se va a romper. Y Lucy se rompió. Se partió un brazo. Ay, mi Lucy, lloraba Emilia abrazada a su muñeca. No llores, Emilia, dijo Osito. Podemos arreglarla. Traeré esparadrapo, dijo Búho. Y Osito arregló el brazo de Lucy. Ya está, dijo. Pregúntale qué tal se siente ahora. Emilia se inclinó sobre Lucy. Dice que se encuentra estupenda, dijo Emilia. Y que eres un doctor muy bueno, Osito. Dile de mi parte que muchas gracias. Y que en cualquier momento que se rompa un brazo o pierna, aquí estoy yo para arreglárselo. Búho se echó a reír. Por favor, que hoy nadie se rompa nada más, dijo. Emilia sentó a Lucy en su regazo. Gallina preguntó. ¿Te está diciendo algo ahora? Sí, dijo Emilia. Quiere que empecemos la fiesta. Y eso fue lo que hicieron. Y resultó una fiesta magnífica. Incluso para Lucy. Ella misma lo dijo. Tu amigo Osito. Se terminaba el verano y Emilia tenía que despedirse. Había llegado el momento de volver al colegio. Mamá Osa hizo un bizcocho. Osito preparó limonada. Mamá Osa dijo. Si nos comemos el bizcocho, no lloverá mañana. No me importará nada que llueva, dijo Osito. Mañana ya no estará aquí Emilia para jugar conmigo. Bueno, dijo Emilia, de todos modos podemos comernos el bizcocho y bebernos la limonada. Así que comieron el bizcocho y bebieron la limonada, mientras hablaban y hablaban. Y llegó la hora en que Emilia tenía que marcharse. Papá Oso dijo, cuida a Lucy para que no vuelva a romperse un brazo. La cuidaré, prometió Emilia. Emilia abrazó a su muñeca y dijo. Lucy también quiere despedirse. Dile adiós a Osito, Lucy. Y puso la muñeca en los brazos de Osito. Y luego le dijo. Osito, puedes quedarte con ella. Te la regalo. Oh, empezó a hablar Osito. Pero antes de que pudiera decir nada más, Emilia abrazó a Lucy de nuevo. Ay, no, exclamó. Se me había olvidado que Lucy tiene que venir conmigo al colegio. Emilia metió la mano en su cartera y sacó un bolígrafo nuevecito. Es para ti, dijo. Quiero que te lo quedes. Osito recibió encantado el regalo. Muchas gracias, Emilia, dijo. Osito corrió hasta su cuarto y volvió con un barquito de juguete precioso. Es para ti. Puedes hacerlo navegar en la bañera. Sí, gracias. Qué divertido, dijo Emilia. Adiós, Osito. Hasta el verano que viene. Osito la acompañó hasta la puerta. La puerta se quedó allí mirándola hasta que desapareció. Dos lagrimones le rodaron por las mejillas. Mamá Osa lo vio llorar y sentó a Osito en sus rodillas. Vamos, no llores, Osito, le dijo. También tú irás al colegio y aprenderás a escribir. Y entonces podrás escribirle una carta a Emilia. Osito puede empezar ahora mismo, dijo papá oso. Le dio una hoja de papel y dijo. Osito ya sabe escribir su nombre. Sí, dijo mamá Osa, y puede hacerlo con su bolígrafo nuevo. Tomó la pata de Osito y le ayudó a empezar. Osito estaba encantado y preguntó. ¿Cuándo podré escribir a Emilia? Pronto, le aseguró mamá Osa. Y pronto, pudo escribir a Emilia una carta que decía. Querida Emilia, estaba nevando. Me encanta la nieve. Me gustaría poder mandarte un puñado. Búho, pato, gallina y gato te mandan su cariño. Y también los patitos. Espero que pronto sea verano otra vez. Tu amigo, Osito. Fin. Y bueno amiguitos, ¿les gustó las aventuras de Osito? Espero que sí. Y si fue así, no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal Imagiland Kids. Los espero pronto con otro hermoso cuento. Adiós.